Ya esta la cámara Empezamos con algo clásico Y volve, volve Volve, volve Volve, volve Volve, volve Tengo una muchachita que está bien buena Es como una hermosa, es una malena Tiene los ojos grandes, es un puño de espíritu Es una belleza, tiene su linda sierra Eres mi amor, cuando yo te quiero Una muchachita también linda, yo te respeto Y eres mi reina, también eres feña En mis sentimientos y mi corazón para ti se tengo Una muchachita también linda, yo te quiero Una muchachita también linda, yo te quiero Una muchachita también linda, yo te quiero Me pediste que no, no te hiciera llorar Pero tu alma y mi alma traían un karma que había que pagar Y he pedido perdón por el décima vez Y lo pido de veras, con el alma le ves Me prometo ya no, ya no hacerte llorar Pero tu alma y mi alma siguen con el karma que habrá que pagar Hay amores malditos, hay malditos amores Que dereda tal alma más espinas que flores Hay amores malditos que la dicha prohíben Y a miradas y besos para matar Revié Y a miradas y besos para matar 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 Cada noche que amanece el país En el día en que todo ocurrió Vamos a un sueño de loco sin ti La voluna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapoteando Y el bonito Por el lugar no vencía La luna llena sobre el parido A transformar en lombra del miedo La la luna Esperamos Wrapping in el우 Que el mundo se contactó Me va a callar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!